este programa es irreal y grosero las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver ya estoy aburrido estoy hasta acá que me hablen del puto metal son y eso vamos a hablar hoy día con la rachucha esta hueá ya le he hablado un montón de veces a los culeados que lo pueden usar en el loop defecto que hay pero hoy día les voy a mostrar unas técnicas regular que tengo vamos a ir rápido con esta hueá porque estoy aburrido estos vídeos culeados y vayanse la rachucha también hay en algunos vídeos donde hablan de que es un preamplificador que no se sabe si un preamplificador o no es preamplificador no es un preamplificador por la rachucha no es un preamplificador es un pedal de distorsión y si tú miras en el manual del fabricante de esta hueá dice claramente cómo hay que conectarlo al amplificador y sale con una conexión directa ni siquiera dice si lo tenéis que conectar al loop defecto no de hecho dice que hay que conectarlo al input al input perdón input por la rachucha este es el amplificador culeo que voy a usar es un marshall dsl 20 dsl 20 a tubos de 20 watts obviamente y tengo estos pedales y bueno voy a poner este pedal el metal zone voy a poner aquí y lo vamos a conectar acá si culeados ríanse nomás de mis pantuflas por la metal zone y después eso va al amplificador directo al input ya así está la hueá así estamos con esa hueá estoy en el canal limpio del del amplificador el truco es acá y ahí se ve tenemos estos controles la distorsión la voy a poner la voy a poner a la mitad ya a la mitad todo voy a dejar toda la mitad el ecualizador acá que dice low y high lo voy a dejar a la mitad los dos ya y acá hay un truco bueno acá hay dos perillas en esta de acá hay dos perillas que una dice middle y la otra dice mid frec la de afuera es la que dice en cuál frecuencia voy a cortar o voy a subir entonces acá escojo la frecuencia entonces lo vamos a poner acá a tope que es la frecuencia 5000 5k 16 esa hueá dice 5k y la hueá del medio este culeado del medio lo ponemos a cero o sea con eso estamos suprimiendo la frecuencia de 5000 hertz que es como la que la que más molesta y hace que suene como un zumbido y este es mi sonido limpio con chihuahua y con la cápsula cápsula del puente y lo vamos a activar yo encuentro que suena bien eso no sé si ustedes encuentran que suena mal entonces no sé ocupen la distorsión del amplificador entonces es el primer truco nada más que ser ese lo ponen en cero y el otro lo ponen a tope en 5.000 5.000 o no 5k dice lo que estamos viendo de este truco de ecualizar los medios ustedes ahora pueden ecualizar como quieran lo agudo ponerle más agudo o suprimirle lo agudo que se yo ahí vean qué hueá hacen ustedes no me importa un pico la hueá que hagan ya entonces ahora les voy a mostrar el otro truco que tengo yo que lo había probado en nuestro amplificador pero se me olvidó mostrárselo en un vídeo pero ahora les voy a mostrar el otro truco es usar para esto vamos a enfocar vamos a enfocar por acá mejor a enfocar la hueá a conchado maripico que mierda te enfoca ahí 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 ya le vamos a quitar un poco suma la hueá para que sea un poco mejor ahí está la cagada ya cabrón aquí estoy en el canal limpio voy a sacar la distorsión acá estoy en el canal limpio y lo que hago es simplemente me paso para el canal con distorsión del amplificador no importa el amplificador que ustedes tengan que tenga un canal con distorsión medianamente decente no es la única hueá que necesiten no necesitan ni una caga más así que no anden llorando que el amplificador que su hueá porque porque en este truco que les voy a mostrar hay dos formas de hacer este truco una es hacer sonar esto lo primero que voy a hacer hacer sonar el canal con distorsión lo más limpio posible lo más limpio porque suena como un overdrive la hueá yo creo que ahí está bien esta hueá tiene dos perillas no más en el canal con distorsión que es volumen y ganancia entonces la ganancia hay que ponerla pero poquita un poquito más un número le vamos a subir a volumen y le bajamos ahí a la ganancia bueno eso es lo más limpio que suena la idea de esta de este truco es combinar el timbre que tiene el canal con distorsión porque tiene un timbre distinto aunque está sonando así lo más limpio posible no suena igual al canal limpio verá porque se desafinó tanto la hueá siendo la hueá voy a tener que editar mucho esta caga vídeo ya estaba diciendo de que el canal con distorsión y el canal limpio suenan súper distinto ya tienen un timbre muy distinto canal limpio canal con distorsión pero lo más limpio posible a pesar de que lo traté de limpiar lo más posible suena distinto suena diferente igual distorsión un poco ahí ya y ahora le vamos a poner la distorsión suena como el hoyo la hueá parece que está debajo el agua pero lo podemos arreglar eso porque eso lo arreglamos moviendo la distorsión nomás vamos a dejar todo al medio siempre el punto de partida para configurar es todo al medio ahí ya suena mejor ah suena harto mejor encuentro yo por lo menos podemos suprimirle ese medio pero no tanto ahora escuchen la diferencia ahora estoy en el canal con distorsión y escuchen la diferencia cuando lo voy a pasar al canal limpio que ahí sí que suena suena fea esta distorsión cambia 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 un montón así es que si lo pasan al canal con distorsión para los que no tienen loop de efecto pueden usar el canal con distorsión se necesita un canal con distorsión medianamente decente no necesitáis tener el tremendo amplificador ya así que no es tan difícil ahora vamos a hacer algo distinto por puro guayar ahora vamos a hacer algo distinto por puro guayar nomás por puro guayar ahí estoy como levantando la señal voy a hacer voy a darle más ganancia al amplificador voy a apagar esto y le vamos a dar más ganancia al amplificador ahí ya suena bien distorsionado y ahora le vamos a dar a la distorsión pero le vamos a quitar un poco de distorsión la vamos a dejar ahí porque es mucha ganancia adiós y y y y y y y y y sin distorsión con distorsión y y y y y y y f y y y y y Bueno, ahí pueden ir jugando un poco y le subo acá al amplificador Se puede usar como una especie de booster Se fijan, pueden usarlo de esas dos formas Una, dándole harta ganancia al canal del amplificador Aquí, ¿a dónde está la hueá? Ahí está la concha de sumares Ahí está la mierda, ahí está Ya, le damos harta ganancia de aquí O dos, darle harta ganancia de acá Tenía esas dos posibilidades en el canal con distorsión Y si se quieren suscribir, suscríbanse Y si no se quieren suscribir, váyanse a la rechucha No me importa nada hoy día por la concha de tu madre Y eso es de lo que quería hablar hoy día Estoy usando esta guitarra Usé esta guitarra para el demo Ya, para que sepan Es una Fender Stratocaster con cápsula simple Ya mierda Conclusión, vamos a terminar con esta hueá Esta es la parte del video que todos los hueones van a mirar Todos se van a saltar Todo lo que hablé de antes Todo lo que hablé de para atrás No importa un pico O sea, esta es la conclusión Y esto es lo que realmente importa Si vais a ocuparlo en el canal limpio de tu amplificador Estamos pensando en un amplificador que no tiene loop defecto Si lo vais a usar en el canal limpio Tenéis que tener este de al medio El mid Dejarlo en cero ¿Ya? Y el ¿Cuál es el otro? Middle Middle se llama Dejarlo en cero Y el otro se llama mid-frec Frecuencia media Ese lo dejáis en 5000 Acá Todo a tope al otro lado Así No se No enfoca hasta acá No hay caso que enfoque Cámara culia con chatumare Si lo usáis en el canal limpio Si lo usáis en el canal con distorsión Es más fácil controlarlo Es mucho más fácil controlar este pedal Siempre Comiencen con el pedal a la mitad Todos los controles a la mitad Y después vayan jugando con eso Y con la ganancia de su amplificador Nada más El canal con distorsión Puede ser su salvación para este pedal Eso es todo por hoy día Májense a la chucha Chao Puta me equivoqué con chatumare Ya Chucha ya hablé más que la que Esta Puta la hueá Se ha hecho a perder todo el video Por la chucha La chucha ya está La chucha ya está